Música Saca malgando un jinete, saca solito en el mundo y maté, deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, con tu alma destrozada, quisiera perder la vida. Y reunirse con su amada, la crema es que a su vida, y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte. Música Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando, en la luz de las estrellas. Música Luego se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, Él va pidiendo a Dios, que se lo lleve con ella. Música La crema es que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Música Gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias.